En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy después de escuchar y meditar la Palabra, vamos a elevar un clamor a Dios pidiendo por esa gran necesidad que nos agobia, que nos desespera, que nos angustia, que nos inquieta. Vamos a vivir esta oración con fe, vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir y hagámoslos plenos del Espíritu Santo, llenos de esa confianza que tenemos un Dios que no conoce de imposibles. Amén. Pasados esos dos días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque, como Él mismo dijo, a un profeta no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua a Jerusalén, y habían visto todo lo que Él hizo entonces. Jesús regresó a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había un alto oficial del Rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo, y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Jesús, pero el oficial le dijo, Señor, ven pronto, antes de que mi hijo se muera. Jesús le dijo entonces, vuelve a casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo, y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro, y le dijeron, ¡Su hijo vive! Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentir su mejoría a su hijo, y le contestaron, Ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Y esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, del Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. Querida familia, qué hermoso que hoy el Señor nos muestra y nos habla de lo importante que es tener fe. Pero que cada uno de nosotros en este momento nos preguntemos, ¿Qué me está diciendo a mí, a mí el Señor en esta palabra? Y fíjense que, a pesar de que habla de ese milagro que hace, nos enfatiza y dice, que donde no hay fe, no pueden ocurrir los milagros. A un profeta no lo honran en su propia tierra. Ustedes saben lo que decían aquellos que crecieron con Jesús y los vecinos de María y de José. ¿Quién es este para decirse que es el Mesías o el Hijo de Dios, si este es el Hijo del Carpintero? ¿Y cuántas veces nosotros menospreciamos al que menos imaginamos que puede ser el que nos dé la salvación? Al humilde o al pobre, a quien Dios puede escuchar su oración. Aquel justo, porque dice la palabra, que Dios no desprecia la oración del justo. Por el contrario, la escucha y concede los favores que se piden. Y allí la pregunta, ¿qué significa ser justo? Vivir a la manera de Dios, agradar a Dios, sin que nosotros mismos nos engañemos. Es muy fácil, porque el diablo lo intenta y lo logra. No, yo a este no lo perdono, pero yo he hecho muchas cosas buenas. A este no lo ayudo, yo he ayudado a cien, con eso Dios me va a dar mi salvación y el perdón. No sabemos. Dios es misericordioso. Pero muchas veces nosotros con nuestras propias conclusiones, estamos cayendo profundo en los abismos de aquel fuego que no se apaga, que podamos tenerlo en cuenta. Pero bien, vamos a centrarnos hoy, porque hoy queremos pedir un milagro a Dios, y nosotros somos incrédulos, como lo dijo Jesús. Si no vemos, no creemos, como santo Tomás, quien estuvo al lado de Jesús y recorrió con Él, esos tres años del ministerio público de nuestro Señor. Pero cuando resucitó, no lo podía creer. Y a pesar de que sus compañeros y hermanos apóstoles le dijeron, hemos visto al Señor, y aquel hombre, yo supongo que lleno de soberbia y de duda, si no lo veo, no lo creo, si no meto mis dedos en sus llagas, no lo creo. ¿Cuántos Tomás sabemos en la tierra? Y no podemos comprender que esa es la soberbia que el diablo siembra en nosotros, son espíritus malvados de soberbia, de orgullo, de duda, de rebeldía, para hacernos caer. Y esa soberbia nos dura hasta que una caída, una desgracia, un dolor, una enfermedad, un sufrimiento, una pobreza, nos invade. Fíjense que es importante resaltar que aquel era un soldado del rey, un empleado del rey, donde pues a Jesús lo perseguían. Pero él sí sabía que era el mismo que había hecho aquel primer milagro en las bodas de Caná. Y estaba de regreso en Galilea, y su hijo se estaba muriendo. Enseguida fue a verlo, y le pidió que fuera a su casa y sanara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Y miren lo que dijo Jesús, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Y cuántas veces nosotros indignamente decimos, Señor, muéstrame que me escuchas, muéstrame que estás allí. Estamos tentando a Dios que nos pueda perdonar. Sin embargo, Jesús le dijo al hombre, el hombre primero le dice a Jesús, Señor, claro, yo me imagino que aquel hombre, sabiendo que su hijo se iba a morir, y Jesús, con aquella paciencia y aquella confianza, que es lo que nos pide, paciencia y confianza plena. Pero aquel hombre desesperado, en su temor y en su duda, Señor, ven pronto, antes de que mi hijo se muera. ¿Cuántas veces nosotros le hemos hablado así a Dios? Que el Señor en su misericordia nos pueda perdonar. Y Jesús, Dios, el enviado de aquel mundo que vino a hacerse hombre en medio de nosotros, para revelarnos su poder y su promesa. Vuelve a casa, tu hijo vive. Fueron las palabras del Señor. Vuelve a casa, tu hijo vive. Y dice la palabra, que el hombre que creyó lo que Jesús le dijo, ese hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Y eso es lo que nos está faltando a nosotros, para alcanzar la gracia y los milagros de Dios. Creer. Cuando ya hay nuestra mente, pasa ese pensamiento, no, porque a mí no, no, porque yo no sé, ¿será que me escuchó? Ya ahí cortamos esa conexión entre el reino celestial y nosotros, si lo pudiéramos explicar de alguna manera para entenderlo. Cuando dentro de nosotros hay duda, no se alcanza el milagro. ¿Y qué dice la palabra? Aquel hombre regresó a su casa, pero creyó. Y cuando llegó a su casa, los criados le dijeron, su hijo vive. Y aquel hombre todavía pregunta, ¿a qué hora comenzó a mejorar? ¿A qué hora comenzó a mejorar? Y efectivamente dice, a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Y el hombre pensó que coincidió justo con la misma hora en que Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y por haber creído, alcanzó el milagro de Dios. Gloria a Dios, que así hoy podamos nosotros también creer. Vamos a hacer esta oración con esta misma confianza. Es el mismo Jesús, dos mil años atrás y hoy. Él prometió quedarse con nosotros. Y cuando estamos en oración, se acerca a nuestro lado, aunque no lo veas. No seamos como Tomás, vamos a creer, familia. Esa es la gran meta del hombre, creer sin ver. Y juntos, elevemos esta oración a nuestro Padre. Amado Dios, Señor bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la esperanza. Gracias porque nos invitas a creer. Hoy te alabo con el corazón, amado Padre, y en el nombre de Jesús te doy gracias. Hoy te alabo con mis palabras. Y en el silencio de mi corazón te busco y te escucho, te encuentro, te siento, amado Dios. Quiero, Señor, proclamar tu grandeza en medio de los hombres. Quiero alabarte, bendecirte, adorarte, glorificarte, darte gracias. Hoy, amado Señor, me presento ante ti, elevo mis manos al cielo, y te alabo, te glorifico, te doy gracias, proclamo tu grandeza de ser mi Padre, Creador, mi Dios y Eterno Rey. Doblo mis rodillas, rendido ante tu majestad, porque creo en ti, porque creo en ti, y te pido aumenta mi fe y mi confianza en ti, Señor, tú conoces mi corazón. Hoy te habla mi alma. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tú, Señor, que vives y reinas por siempre, que estás en todas las cosas, tú eres mi fuente de luz, eres mi fuente de paz, eres mi fuente de fortaleza, eres tú la estrella que guía mi vida, tú eres ese Padre protector, ese buen pastor, tú eres aquel que tiene autoridad sobre el diablo y sus demonios, y te temen y te obedecen. Padre, os ruego en el nombre de Jesús y por sus llagas, que tu amor invada mi vida, mi alma, mi mente, mi corazón, que tu amor inunde las naciones, y que todo cuanto respire, alabe a Dios. Yo te suplico, mi Dios, y te invito a que penetres lo más profundo de mi ser, que permanezcas en mí, que guíes mis pasos, que guíes mis palabras y mis acciones, que vivas eternamente en nuestro corazón, que los niños, Señor, te puedan conocer, que puedan alabarte y proclamar tu grandeza, que los jóvenes te reconozcan, que los hombres y mujeres de este mundo, inclinemos nuestras cabezas y te adoremos por siempre. Brilla el sol un día más, brilla mi esperanza con tu palabra, gracias te damos todo, Señor, gracias te doy yo, confío y creo en ti, gloria a ti, mi amado Señor, yo te entrego mi corazón con su angustia, con su necesidad, con su pena, con su dolor, yo te entrego, Señor, este gran deseo, este gran proyecto, esta gran necesidad, tú la conoces, aquí te la entrego, mi Dios, y así como aquel soldado del Rey, yo te pido, ten piedad y misericordia de mí, y alcánzame lo que más necesito, alcánzame, Señor, pasen mis días, ponga amor en mi corazón, y no permitas que nunca me aparte de ti, te lo entrego confiadamente, Señor, en tus manos lo entrego, y ruego a la Santísima Virgen María, que a tu lado está, que te lo recuerde, que ore por mí ante tu trono, a ti, Señor Jesús, que viniste a hacer maravillas, y que hoy sigues haciendo, atiende mi oración, que tus oídos estén atentos, a la voz de mi plegaria, recibe la con amor, y concédeme, Señor, según convenga, para nuestro bien, y para tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos, Amén. Gracias Señor, te alabo, te bendigo, y te doy gracias, y a ustedes queridos hermanos, confiemos y oremos, todos los días, sin cansancio, a toda hora, a tiempo y destiempo, como nos invita el Señor, yo les invito a que se suscriban al canal, sean parte de esta familia, que luchamos por conocer, y por agradar a Dios, porque la meta es el cielo, la meta es tener la compañía, y el amparo poderoso de Dios, mientras duran nuestros días aquí en la tierra, compartanla, llévenla a otros, que también necesitan de Dios, y calmar sus miedos y sus angustias, y después de esta vida, podamos alcanzar la eternidad, vida nueva y eterna, en la gloria de los cielos, que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén.